¿Por qué Trump, siendo tan criticado por tantos y tan importantes, y atacado por toda la prensa, hubo un solo diario, 900 diarios de Estados Unidos que lo apoyó a Trump, 899 diarios lo atacaron. Pero lo atacaron de una manera virulenta. ¿Cómo es posible que un candidato con ese nivel de rechazo por parte de las grandes figuras, obvio del Partido Demócrata, pero también del Partido Republicano y de toda la prensa, de la grande, la chica y la mediana, consiga un triunfo que fue espectacular? Bueno, yo creo que está mostrando una tendencia de fondo que no solo se ve en Estados Unidos, se ve también en otras partes del mundo. El Brexit responde a eso. Estamos viendo cómo aparecen, digamos, reacciones del elector de a pie a cosas que no le gustan, con las que no está conformes. Y ahí hay que mirar el mensaje de Trump, saliendo de los fuegos de artificio, de si ofendió a una mujer, o si fue, digamos, grosero con un inmigrante, o esos que son anécdotas. Y básicamente lo que Trump estaba diciendo es, pero veamos un momento. Hay empresas americanas, con capitales americanos. Tecnología americana, que pone una fábrica, por ejemplo, en Vietnam, traen los productos para vender al mercado americano, a los consumidores americanos, con marcas americanas. ¿Qué es lo que falta en esa cadena? Una sola cosa, los puestos de trabajo americanos. ¿Y eso está bien? Y la gente contesta, no, no está bien. ¿Y eso es lo que dice Trump? No, yo también pienso que no está bien y lo voy a arreglar. Claro, eso es el mensaje de Trump. Y eso está pasando en Europa, en Estados Unidos, está pasando en sociedades que necesitan otra manera de ser conducidas. Porque la globalización trajo cosas buenas, no hay ninguna duda, pero también trajo perdedores, de los que nadie se ocupó. Y esos perdedores dicen, basta, ¿cómo? ¿Yo tengo que pagar los platos rotos? ¿A cambio de qué? ¿Y por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué? Y ahí tenemos todo el rust belt, el cinturón oxidado, como dicen los americanos, que es toda la parte pesada industrial americana que quedó molida. Yo creo que va a repercutir porque lo de Trump ganó, pero podía no haber ganado, y aunque no hubiera ganado el mensaje ya ganó. Ese mensaje se hizo carne. Cualquiera que gobierne Estados Unidos, y van a ver las elecciones que van a venir en Europa, va a pasar exactamente lo mismo. Ese mensaje es decir, se terminó el recreo. Ahora las platas de nuestros países se invierten en nuestros países para generar nuestro puesto de trabajo. ¿Cómo se hace? Vamos a ver. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, los tratados de libre comercio se van a estudiar bajo otra luz. Sí, se van a seguir haciendo, pero no viva la pepa. No, va a ser distinto. Los impuestos se van a tener que volver a estudiar, porque ¿por qué se van las empresas a producir a otro lado? Por dos razones. Costos internos muy altos, impuestos muy altos. A nadie le gusta llevarse una fábrica de acá, si yo soy de acá, al fin del mundo, a otra cultura. Lo hacen por los números. No solo las fábricas, se van todas las inversiones. Porque en Uruguay se da un combo funesto. Por un lado es un país carísimo para funcionar y para vivir. Cualquiera que tenga una empresa de nada, de un kiosco en la esquina, le puede decir, eso no es de izquierda o de derecha. Eso es. Un país carísimo y chiquito no tiene viabilidad. Uruguay tiene que ser un país competitivo y eso quiere decir barato. Necesitamos que Uruguay sea barato para que vengan muchos turistas, para que nuestros exportadores puedan exportar, para que nuestros fabricantes puedan fabricar y para que no nos inunden de productos importados que hizo otro en otro lado y que acá los traemos por dos pesos porque sobró de no sé dónde. Entonces, Uruguay está mal por el tema de costos y eso trasciende al sector público. No es solo un problema del sector público. En el sector privado tenemos problemas. Por ejemplo, cruzamos la frontera de Brasil. El mismo principio activo, lo que ustedes quieran, un remedio humano o un producto animal o un fitosanitario o un producto para las plantas. El mismo principio activo, el mismo producto, la misma droga, la misma. Allá vale 40% más barato, 50% más barato, siempre. ¿Y tenemos el Mercosur o no tenemos el Mercosur? Sí. ¿Y por qué no está libre la frontera para que se igualen los precios de los dos lados? Ah, que me lo expliquen los genios del Mercosur. Yo nunca lo puedo entender. Porque lo primero del Mercosur era libre tránsito de mercaderías. Si hay libre tránsito, tienen que estar los mismos precios del mismo lado. Ah, no. Acá vale 9 dólares una bolsa de arroz, en Brasil vale 16. El mismo arroz. Y muchas veces producido por los mismos brasileros. Vamos a decir todas las cosas como son. Allá 16, acá 9. Todos los días. ¿Y eso? ¿Mercosur? Yo creo que el mundo va a empezar a funcionar diferente porque cada cual va a empezar a defender más lo suyo. ¿Y por qué? Porque es justo. Cada cual tiene que defender sus intereses. Es válido. Dicen que los países no tienen amigos permanentes. Tienen intereses permanentes. ¿De Estados Unidos va a defender los intereses de quién? De Estados Unidos. Y va a seguir siendo el policía del mundo donde cada escaramuza que hay por ahí entra con las tropas y pone a uno que ellos consideran bueno, que después se le da vuelta y con sus propias armas lo atacan. Entonces ponen otro que es bueno y después lo vuelve a atacar. ¿Y quién los manda a ser el policía del mundo y entrar en todas las escaramuzas que hay? Pero que dejen a los países árabes, que tengan las guerras internas que deben de tener, como todo el mundo en su vida ha tenido guerras civiles, que surja un líder fuerte, que organice todo como corresponda y que viven esos países con esos líderes que ellos mismos se dan, que son los mejores líderes que pueden tener, obviamente, lo que ellos mismos se dan. Ahora hay que intervenir en eso. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que la democracia es un producto exportable que le conviene a los sunitas y a los chiitas y a los soroastristas. Pero por Dios, qué falta de respeto con los demás. Nosotros nos dimos un sistema que para nosotros funcionó. Si los otros quieren tener otro sistema, bien. ¿Por qué no van a China y le imponen la democracia a China? Porque es grande y tiene la bomba atómica y no podemos. Creo que Trump representa una corriente, hay que verlo mucho más importante que Trump, una corriente de cambio. Siempre funciona la ley del péndulo, el yin y el yang, corsi y ricorsi, la historia se mueve en péndulo. Entonces nos corrimos a una globalización, al galope, acelerada, imperfecta, donde hubo claros ganadores, pero también perdedores. Y empieza el péndulo a decir, bueno, globalización, pero no tanto y no de cualquier manera. Y vamos a volver a poner las cosas en su lugar. Cada cual defiende sus intereses. No compramos la idea ideológica de que la globalización es buena porque sí y para todo el mundo y bajo cualquier circunstancia. No. Ya aprendimos, vivimos, podemos hablar de hechos y no de diseño en los pizarrones. Ahora hay que corregir. Eso va a pasar. Eso quiere decir que Uruguay va a encontrar todos los mercados cerrados. No, en absoluto. No va por ahí la cosa. No van por ahí los tiros. Lo que va a cambiar es la manera de encarar el comercio internacional. Uruguay no va a tener ningún problema con Estados Unidos. Como Argentina no va a tener ningún problema con Estados Unidos. Estados Unidos tiene problema con China. Porque el déficit de la balanza comercial con China es de 400 mil millones de dólares. Y China entra con productos en Estados Unidos que si uno hace la estructura de costo, dice, no lo pueden producir a este costo. Y no los producen a ese costo. China es todo estatal. Nadie se confunda, ¿eh? Nadie crea que hay empresa privada de China. No hay empresa privada de China. China es estatal. Un escalón atrás, un escalón atrás, está o la empresa madre china o el banco madre china que le da plata y le da plata y le da plata. Bueno, entonces, ¿de quién es la empresa? Las empresas que cotizan en bolsa son así. China todavía tiene un capitalismo de Estado. El Estado es el que gobierna y hace rodar, digamos, la actividad económica. Por un lado o por el otro. O porque directamente es el dueño de la empresa. O porque la empresa tiene una figura privada y hasta cotiza en bolsa. Pero, por ejemplo, los bancos chinos le prestan y le prestan y le prestan en dineros que no se devuelven. Entonces, finalmente, ¿quién es el dueño? En esas condiciones, ¿cuál es una estructura de costos? Si yo puedo trabajar con plata que no le devuelvo al banco, ¿cuál es mi costo? Ajá, es distinto que el costo del uruguayo acá, que hay que pagarle al banco y pagar la luz y pagar el agua y pagar los impuestos. Entonces, se terminó el recreo. Se terminó aquello de decir, ah, yo crezco porque compito y compito porque manejo mis costos y exportar es el dios del momento. Y entonces, yo exporto mucho y ando bárbaro. Cuidado, porque del otro lado hay alguien que compra. Pero ese que compra no está comprando el producto local. Y no lo está comprando el producto porque viene más barato. Pero viene más barato con costos que no son reales. Entonces, ¿qué? ¿Tiene que deshacerse toda una rama industrial en un país para comprarle al otro que usa costos que nada que ver? ¿Está bien eso? No, no está bien. Ahora, Uruguay, lo que exporta, que son productos del sector agribusiness, es el 70-80% de nuestras exportaciones. Lo sabemos perfecto. Eso cuando lo exportamos es porque alguien lo quiere del otro lado. Porque alguien lo precisa. Y lo precisa mucho en general. De ese punto de vista, nosotros creo que nos viene bien el llamado a atención de Trump. Para entender una cosa. ¿Qué tiene que ser el Uruguay? A mí no me gusta hablar de modelo de país, porque parece un profesor que dibuja, digamos, algo en un pizarrón. Y los países no se manejan así. Ay, ¿qué modelo de país queremos? Me parece que no tiene nada que ver. Pero sí es cierto que hay que tener líneas estratégicas de conducción. En la empresa de uno y en el país de uno. Estrategia. Primero decidimos la estrategia. Después la táctica. Si nosotros no peleamos en la táctica y no sabemos para dónde vamos, nunca vamos a llegar a ningún buen puerto. O sea, primero la estrategia. Ahora, ¿cuál tiene que ser la estrategia de Uruguay? ¿Hacer autos para tratar de venderle a Brasil? Que es lo que hemos estado tratando de hacer. ¿Suena? ¿Tiene sentido? ¿A cambio de qué? ¿Cuatro puestos de trabajo? No lo veo. Uruguay lo que tiene que ser es un gran campeón mundial en la cadena agroindustrial. Donde estamos entre los cinco o en el peor de los casos, diez exportadores más grandes del mundo. En todos nuestros rubros, repasen la carne, la leche, la lana, el arroz, la madera. Repasen. En todos esos rubros, o somos entre los cinco más grandes exportadores o entre los diez. ¿Eso es un país chico o es un país grande? Es un país grande. Uruguay es un país grande. Del punto de vista del mundo agroindustrial. Que es el mundo importante. Y estamos en la zona importante. Dentro de veinte años, el setenta por ciento de las exportaciones mundiales, comercio internacional, de comida, va a salir de esta zona donde estamos nosotros. ¿Seremos importantes? Claro que somos importantes. Pero entonces, ¿cuál tiene que ser nuestra estrategia? ¿Ordeñar al sector agropecuario y tenerlo ninguneado en el fondo? ¿Y tratar de crear inventos nuevos para salir en los diarios? ¿O reforzar el sector agropecuario, concentrar toda la batería en nuestras mejores armas? Porque está claro, eso viene de la época de Adam Smith y de Ricardo, de los economistas fundadores de la ciencia económica. Hay que concentrarse en lo que uno hace bien. Las ventajas comparativas que siempre se habló y nadie entendió. Dicen lo siguiente, y para ejemplificarlo y que la gente lo entienda, Milton Friedman, profesor de Chicago, dio un ejemplo. Por ejemplo, imaginen ustedes un abogado y su secretaria. El abogado, además de ser abogado y de saber hacer sus escritos y de lidiar con el sistema judicial, es un mecanógrafo espectacular. Escribe a máquina como los dioses. En realidad, mejor que la secretaria. Él escribe a máquina siendo abogado mejor que su secretaria. ¿Qué quiere decir la ventaja comparativas? ¿Quiere decir que yo tengo que hacer lo mejor con respecto a los demás? No, porque si ese fuera el concepto de ventaja comparativa, el abogado tendría que hacer los escritos y tipearlo, porque él es mejor que ella en las dos cosas. Con respecto a nosotros mismos, ventajas comparativas, ¿qué es lo que hacemos mejor? ¿Autos o productos agroindustriales? Pregunta sencilla y que define todo lo que Uruguay tiene que hacer de aquí a 200 años. Y no den vuelta, es así. Contesten. Bueno, lo mejor que Uruguay puede hacer con respecto a sí mismo son productos agroindustriales. Concentrémonos en hacerlo mucho más y mucho mejor. En vez de ningunearlo y ponernos a hacer cosas inventadas que se caen solas al cabo de media hora. Y contra las que no tenemos cómo pelear. Bueno, eso en el Uruguay no está claro. No está claro en la gente y no está claro en los políticos. En Nueva Zelanda está claro. Nueva Zelanda es un país igual que el Uruguay. Igualito. Mismo tamaño, misma población, en el traste del mundo igual que Uruguay. Porque Nueva Zelanda queda perdida en el traste del mundo igual que Uruguay. PBI per cápita los neocelandeses. Dos veces el uruguayo. Son el doble de ricos que nosotros. Teniendo lo mismo, misma superficie de territorio en la mitad de la nada. ¿Y cómo lo hicieron? El sector agropecuario. No lo hicieron haciendo autos o cohetes a la luna. Le dieron bola al sector agropecuario. Con lo cual, todos los neocelandeses viven mejor. No es que viven mejor los gentleman farmers. No, toda Nueva Zelanda vive mejor. Porque entendió una estrategia. Cosa que Uruguay todavía no consiguió entender. Entonces, yo creo que Trump es un llamador donde le va a empezar a llamar a las cosas por su nombre. Y va a poner el zorrillo arriba de la mesa. Y va a haber que disparar cada cual para lo que quiera. Pero vamos a tener que entender que hay un tema que resolver. Y Trump es eso. Es un llamado de atención para decir, señores, se acabó el recreo. Esos versos políticos interminables. Donde los políticos de todas las layas, de todos los pelos, reparten plata para todos lados. Que obvio no es la de ellos. A cambio de ningún resultado. Porque nadie controla si la plata que fue sirvió para algo, volvió, nada. Es aquello de dale, es la fiesta, viva la patria. La gente dijo basta. Y va a decir basta acá también. Porque la gente no es boba. Y Doña María y Don José no son ideólogos retorcidos. Que están todo el día pensando en el capital de Marx. Estudiando cosas extrañas. Doña María y Don José son uruguayos en dos patas. Que quieren vivir bien, criar bien a sus hijos. Tener un poquito de vacaciones. Y tener una vida honorable. Y tranquila. Eso es lo que quiere el uruguayo medio. No está para la disquisición rara de la ideología de la ultraizquierda a la ultra derecha. No están para eso. Pero se están cansando del despilfarro de la plata. Nosotros vemos. La plata del sector público da vergüenza ajena como se ha manejado. Y eso no es de izquierda o de derecha. Eso es incompetencia. Eso es algo que no se puede aceptar. Y el que carga con la culpa no es el gobierno de turno. Es el establishment. La gente se cansó del sistema político que no funciona bien. Porque no están apareciendo líderes que digan. Señores. Yo voy a manejar la plata de todos con mucho cuidado. Porque es de todos. Mujica pareció que lo iba a hacer. Porque él llegaba con la autoridad moral. De ser un hombre que vivía modestamente, mínimamente, en una chacrita chiquita, con un autito viejo, no gastaba nada, con ropas gastadas. Y entonces decía, bueno, el presidente más pobre del mundo va a conducir el gobierno más austero del mundo. Tenía con qué pararse en la cancha y decirle, se cortó el despilfarro. Fue lo contrario. El gobierno de Mujica gastó como un marinero borracho. Pero es intapable. Sale por todos lados. El presidente más austero encabezó el gobierno más despilfarrador. Señor, eso no es de izquierda o derecha. Eso es incompetencia. Son cosas mal hechas. Y la gente se da cuenta. A la gente no le gusta el despilfarro de Pluna, ni el de Ancap, ni el de todo lo que se viene. Y dice, pero ¿y por qué? Y después hay que subir impuestos. Y después no se puede arreglar una ruta. Y después... Basta, señores. Eso así no puede ser. Y eso es Trump. Que en Estados Unidos, país rico, también les duele ese tipo del Obamacare y despilfarros por todos lados. La gente dijo, basta. No es esto lo que queremos que se haga con nuestra plata. Queremos otra cosa. El que sepa escuchar, que escuche. El que sepa ver, que vea. Esto no es un accidente. Trump no pasó por casualidad. No fue una noche de locura que tuvieron los americanos. Trump es el símbolo de un cambio de los tiempos. Y creo que es un cambio positivo. Con todos los defectos que Trump tiene, y que es evidente que los tiene y que nadie lo va a defender. Pero el corazón de su mensaje, que es el que votaron los americanos de a pie, de los dos partidos. Porque todos los republicanos estaban en contra de Trump. Todos. Toda la lista de los jefes republicanos, todos lo querían colgar. Sin embargo, la gente de a pie dijo, señores, este mensaje es el que a mí me interesa. Pero hasta los Bush no votaron por Trump. O sea, el corazón del partido republicano no votó por Trump. Los Bush votaron por candidatos independientes. No votaron por Hillary, pero no votaron a Trump. Estamos horrible. Peor no podemos estar. Yo entiendo que estamos horrible. Hemos llegado a una situación insostenible. Es lamentable, pero es así. Nuestra cadena agroindustrial está sitiada por enemigos feroces. Entonces, primero, costos país altísimo. Acá todo cuesta carísimo. Lo viene que da el Estado y lo viene del sector privado, como les explicaba. Cualquier cosa que uno quiere comprar en cualquier lado, que todo el mundo compre insumos para su cadena, desde un tornillo para arreglar una cosa, hasta productos químicos, suma y sigue. Todo eso en Uruguay es carísimo. ¿Y por qué es carísimo? Porque el país está mal organizado y porque el Mercosur no funciona. No puede ser que la misma droga del lado brasileño y acá cueste 40% más del lado uruguayo. No puede ser. Porque acá tenemos un sistema de registro donde nos consideramos que somos más inteligentes que el mundo. Un producto que está registrado en todos los países grandes, con un sistema de control 750.000 veces más poderoso que el nuestro, allá fue aprobado, pero acá no. Acá tenemos nuestro sistema de control y vamos a volver a estudiar, a ver si ese producto puede ser aprobado o no. Eso es lo único que le sirve, es al pobre tipo que está en la posición de decir soy yo el que voy a poner el sello y yo soy muy importante y entonces él se siente un gran hombre porque va a dar un sello a la cola de todos los sellos que dieron países mucho más poderosos que nosotros en revisar si un producto es correcto o no. Pero eso hay que arreglarlo. Si tiene un sello en Estados Unidos o en Brasil, el sello está acá automáticamente y que importen todo lo que quieran, porque así conseguimos que el producto acá adentro sea más barato. Si no, ¿qué estamos haciendo? Dos zorritos dentro del gallinero. Eso es lo que hacemos con los permisos nuestros. Dos zorritos en cada gallinero. Tengo gallinas rojas, gallinas negras, gallinas blancas, tengo los distintos productos, dos zorritos, un zorrito, tres zorritos. No, señores, los gallineros abiertos y que se defiendan a gallinas como puedan. No les encerramos para que las casen tres tipos que tienen al final el permiso y nadie más lo consigue y pasas tres años haciendo trámite a ver si puede importar. No. ¿Por qué no lo hacemos? Tienen que ser en beneficio de los uruguayos, no del interés de dos monopolios, oligopolios, tres tipos que venden cuatro productos. Entonces tenemos un problema país porque no nos damos las herramientas para tener los productos más baratos del mundo como insumo de nuestras industrias y de productos para nuestra gente. ¿70.000 empleados públicos nuevos para atender menos gente en educación, menos gente en salud y la misma gente en seguridad? Porque Uruguay tiene menos gente en el sector público, en la escuela pública y en el liceo público, menos gente en la salud pública y la misma gente para cuidar, los mismos 3.400.000 para cuidar. Con menos gente en el sector público y con más computadora y teléfono y cosas y cajeros automáticos que ahora muchas cosas se hacen con menos gente que antes. ¿Precisamos 70.000 más que cuestan mil millones de dólares por año más a cambio de nada? Yo sostengo que tienen productividad negativa. Por haber tanta gente, molesta al compañero, le ocupa la línea de teléfono, le entorpece, le habla, lo joroba y entonces la productividad del que entra es negativa, no aporta nada. Disminuye la capacidad de trabajar del que está. ¿Quién nos manda? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué 70.000 más? ¿Cuál es la justificación? Claro, ahora hay que recular en chancleta, bueno, cada tres que se van vamos a reponer dos. ¿Por qué lo contrataste? ¿Quién te mandó? Y además no fue el otro que lo contrató, son los mismos. Acá el equipo económico ha sido el mismo durante 15 años o 13. ¿Y cómo puedes decir yo no fui? Mirá para atrás quién estaba. Ahí es el mismo. Entonces, ¿cómo se hace? Eso es malísimo porque ese gasto estatal excesivo y el espilfarro que se ve y todo el Estado paralelo, porque no crean que ANCAP es ANCAP. ANCAP es ANCAP más 35 empresas privadas que hacen lo que se les canta porque no están sujetas al control del tribunal de cuentas. Pagan los sueldos de los directores que quieren, compran lo que quieren, sin licitación, hacen lo que quieren y mueven millones de dólares. Todo eso, ¿problema para quién? Para el sector privado que tiene que funcionar, porque ese gasto del Estado termina siendo combustible caro. Acá el petróleo no bajó de 100 dólares a 40. Esa bajada nunca la vimos. Nuestros competidores la vieron en el caño de la estación de servicio al otro día. ¿Acá bajó el petróleo? ¿Quién dijo? Acá no bajó. ¿La energía eléctrica? Bueno, todos los parques eólicos, ha llovido, que es un infierno, las represas están hasta arriba, generan electricidad como loco. ¿Tarifa? ¿Eléctrica? ¿Dónde está la baja? En Paraguay vale 7 centavos de dólares. Claro, tiene mucha energía eléctrica de la represa grande. ¿Y nosotros para qué hicimos todos los parques eólicos y todas las cosas? Parece que estuviéramos quemando combustible a 100 dólares para hacer energía eléctrica para Uruguay. ¿Dónde está la baja de la tarifa? El problema del trabajo en Uruguay es gravísimo. Y va, barranca abajo, por dos temas. Uno, la productividad del trabajo. No importa cuánto sea el sueldo. Lo que importa es la productividad del hombre. Estos últimos dos años China ha sido la mayor exportadora del mundo, pero el anterior había sido Alemania, el país de los más caros que tenía la mayor capacidad exportadora. ¿Y por qué? Porque claro, un ingeniero alemán que produce un cohete a la luna, o una central hidroeléctrica, o una central térmica, su productividad es muy alta. Y entonces no importa que él cobre mucho salario. Es lo mismo. Yo siempre muestro el ejemplo. Un amigo tiene un cerradero en Brasil, Ponta Grossa, cerca de Curitiba, 90 kilómetros. Buen cerradero, trabajando bien. Vio que había muchos pinos en Uruguay. En realidad hay 200.000 hectáreas de pino con poco mercado. Decidió, buen empresario, voy a poner un cerradero para usar los pinos uruguayos y exportarlos a mis mismos clientes. Excelente. ¿Qué hace un buen empresario? Compró una línea igual a la línea de cerrado de él. La instaló al lado de la línea de cerrado de él en Ponta Grossa, en Brasil. Contrató a los uruguayos de la zona donde le iban a instalar. Los llevó allá y los tuvo seis meses trabajando en la línea nueva, al lado de la línea vieja. Hasta que las dos líneas sacaban la misma productividad, que es muy fácil de medir, cuántos metros de madera salen por la punta. No es una cosa misteriosa. Cuando estuvo a punto, desarmó la línea nueva, la trajo al Uruguay con los mismos uruguayos que durante seis meses se habían entrenado en Brasil y la hacían funcionar perfecto, la instaló en Uruguay y la puso a andar. Productividad que se mide, metros cuadrados que salen por la punta, 50% de lo que esa misma línea con esos mismos uruguayos producía en Brasil. Bueno, pero no hay salario que pague eso. ¿Y por qué? Porque en Uruguay los lunes no iban a trabajar, fumaban adentro de la planta que está prohibida en un acerradero, no tenían que suspender, si llovía no iban. Y claro, falta uno, falta dos, desarman toda la línea en la productividad del suelo. Eso está pasando en Uruguay. Ese ejemplo que puse, que es un ejemplo, pregúntenle a los empresarios. Pasa en todas las industrias. La productividad del trabajo uruguayo se cae como un piano y eso es gravísimo porque se perdió aquel arresto que hasta los anarquistas tenían de decir, reclamá por la tuya pero con tu trabajo bien hecho. Tu trabajo bien hecho, minga. Eso se perdió totalmente. Acá el trabajo bien hecho no le importa a nadie, es solo reclamar y reclamar. Y eso viene además fogoneado por unos sindicatos que están fuertísimos para los reclamos, están ya de una manera agresiva reclamando y pasando por encima de los derechos de la otra parte que también existe y hay que respetar. Porque si el empresario dice, no juego más, no juego más. ¿Le va a ir mal al empresario? ¿Se va a morir de hambre? No. ¿Va a poner una planta al lado brasilero? ¿Se va a ir a Paraguay? ¿Va a importar para el Uruguay? Aprovechando que es facilísimo importar a este país, lo mismo que lo hubiera producido acá, y se terminó. ¿Y quién perdió? Los trabajadores perdieron. Es evidente. ¿Y quién le impide al empresario decir, ¿sabes qué? No juego más. ¿Quién le impide? Nadie. Están haciendo una fuerza bárbara. El gobierno y los sindicatos, con un concepto agresivo, ideológicamente trasnochado, de que se puede ir y pedir y pedir y reclamar y reclamar y reclamar y avasallar y avasallar y avasallar, que no importa, con lo cual a veces consiguen pequeñas victorias hoy, a cambio de una debacle. Para los propios trabajadores, hacia el futuro. Y eso es lo que está acercando nuestro sector agroindustrial. El lado trabajo, productividad laboral en caída, en picada, y actitud sindical devastadora para el empresario. Del lado del gobierno, impuestos altísimos y costos de todas las tarifas por las nubes. Y del lado del mercado, los nichos, esos callineros, reservados por unos pocos zorros, que hacen que todo lo que tenemos que comprar a cada insumo, está todo carísimo. Y hay que salir a competir. Afuera, los demás juegan su partido. Todos esos problemas los tienen arreglados, nosotros no. Pero al final, carne es carne, soja es soja. Al final hay que ir a competir. ¿Y cómo se compite? Por precio. Sí, porque nosotros vamos a hacer que la carne uruguaya lleve una moñita. Sí, está bien, te llevo. Y cuando valga 100 dólares menos la tonelada, terminó la moñita. No te llevan, porque digan, no, porque nosotros tenemos la trazabilidad bichito por bichito y entonces, entonces minga. Cuando entra Brasil al mismo mercado con 100, 200, 500 dólares menos la tonelada, fuiste. Pero eso es así, no hay que ser ingenuo. Lo mismo es con la soja. Soja uruguay natural, porque la soja uruguaya, ¿la soja uruguaya qué? La soja uruguaya es soja, ¿cuánto porcentaje de proteína tiene? Terminó la conversación. Entonces, esa estructura de costo funesta que tenemos va a repercutir, y eso está pasando, en nuestra capacidad de exportar. Y si tenemos dificultades a exportar y tenemos que bajar nuestros precios para poder exportar, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a parar la inversión. Y entonces, ¿qué va a invertir acá? ¿Alguien como las grandes plantas de celulosa? Claro, ¿cómo no? Con 250 mil hectáreas disponibles ya plantadas que ese volumen de producción va a venir para mí porque no hay dónde meterlo. Con una zona franca alrededor mío que es como que yo estuviera en el océano, quiere decir exoneración de impuestos para siempre, con la que yo no estoy de acuerdo. A mí me gustan los sistemas de promoción de exportaciones y los sistemas de promoción de inversiones, y creo que Uruguay lo necesita mucho, y como país chico lo necesita más. Y yo estudié los sistemas de promoción de inversiones de Uruguay, Brasil, Argentina, Paraguay y Chile. Estudié los cinco, fui a los países, estudié los marcos legales, las instrumentaciones, los resultados, los comparé, y dije, Uruguay tiene que tener un superpoderoso sistema de promoción de inversiones y exportaciones. Claro que sí, pero no esto, esto no. ¿Cómo? Estoy de acuerdo en dar 30 años de exoneración de impuestos a la renta. Sí, señor, 30 años. Y los que saben de finanzas saben que en el año 31 no mueve el marcador hoy lo que el tipo pague o deje de pagar en el año 31. Si le exoneré de impuestos 30 años, la decisión ya está. Ahora, 100, 200, después del año 30, esa empresa nunca más le va a pagar nada a la sociedad uruguaya. ¿Por qué? ¿Y los uruguayos si seguimos pagando? No. Eso no es justo y no está bien y no es necesario. Pero así lo estamos haciendo. Entonces traemos esas grandes empresas a cambio de una solución fiscal que es injusta. ¿Para quién? Para los uruguayos, para mis hijos. Porque Fanapel tiene 100 años, las fábricas esas siguen produciendo, no paran de producir en el año 30. Esos monstruos de 2, 3 mil millones de dólares siguen en la siguiente generación. Nunca más van a pagar impuestos después que está todo amortizado, está todo pago y trabajan sin costo financiero porque ya se pagó todo. Igual hay que seguir exonerando para siempre. Ah, bueno, qué manera de traer inversiones, ¿no? Claro. ¿Y? Y entonces el pobre tipo de enfrente que va a poner un tallercito ¿cómo hace? ¿Qué tiene que hacer? Se tiene que colgar acá adentro, un uruguayo digo. No está bien. Entonces, nuestro país está desequilibrado, está mal manejado. Está manejado como para el enemigo, contra nosotros, no hay nadie cómodo. El que tiene que vivir de un sueldo está incómodo, el que tiene que invertir está incómodo. Este país está mal. Y eso es lo que tenemos delante nuestro. Entonces, estamos confundidos en la estrategia, estamos mal armados en la táctica. Ese es el Uruguay que tenemos. Y el mundo, mensaje de Trump, ojo que se acabó la fiesta. Ahora cada cual va a defender sus intereses y van a empezar a ser así. Y eso es lo que tenemos por delante, pero parece que nuestro sistema político no lo ve. Parece que vivimos en el mejor de los mundos. Parece que venir a invertir Uruguay fuera algo que todos están deseando hacer y que nosotros nos ponemos exquisitos. mentira, mentira. De acá la plata se está yendo, no está viniendo. Esa es la realidad. ¿Quién no lo ve?